El mero estilo de Cuarta Insignia, compadre, es lo que se llama Tributo al Rock, que viene en el disco número uno. Como tiene que ser, compañeros. Ahí se lo encargamos. Muchísimo. Ay, nomás, morcamos y si suena, muchachos. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue y de lo que será. Estoy mirando como estas viejas ilusionan pasando la muralla y hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, voy a desaparecer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé y lo que amaré. Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desata un nuevo corazón. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, voy a desaparecer, desaparecer. Me quieren a quitar, me insistan a quitar. Soy como una roca, las palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi pasión, es mi pasión, una desoración. Soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borrazo y loco. Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Que la noche fe se va a acabar, que los diamantes se van a alcanzar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Que la noche fe eres en la cama, que nuestras armas se llevan a atrasar Muchos años uno cree Y el caer es levantarse y de repente Ya no te paras El amor es temporal, es como que puede pasar Y de repente, estás muy solo Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, no te puedo, solo adentro Afuera, me disparate el tiempo, sin dudarlo Afuera, nada es nada, solo adentro Tus amigos Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré